Buenas noches, queridos amigos y amigas. Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Hola, Chiqui. Muy bien, excepto por este resfriado que todavía continúa. Sí. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todo nuestro querido público. Sí, hola a todos ustedes. Bueno, como ustedes lo pidieron, habitaba un en vivo. El día de hoy vengo preparadísima. Tengo para tomar la presión, para algunos que se les haya sufrido, se les haya subido la presión. Sí, se les subió la glucosa, con mucho gusto aquí tengo. Y para algunos tengo también el termómetro rectal, porque deben de estar... Ese se habla y se le sube la temperatura. ¡Mamarracho! Ay, como es que es... El mamarracho, el mamarracho, el mamarracho, el mamarracho. Bueno, llegó de primerita, Zahuria. Buenas noches a todos mis amigos youtubianos. Chiqui llegó muy emocionada y muy preparada. ¿Para qué lo está haciendo? Al que se le eleve mucho la presión o la glucosa llegue a límites incontrolables, hay que pedir una ambulancia. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Entonces tenemos a todos ustedes muy amables para acompañarnos el día de hoy. La información que el señor Piscini acaba de darnos es bastante importante y creo que debemos desglosar. O sea, que si amerita otro programa de estos, pues evidentemente lo vamos a hacer. Y continuemos con la licenciada Mariana Mafiosa. ¿Viste eso? Llevo es... Ay, yo la rincón también tengo, pero como no me dejas ver mi letrero por ahí. También tengo. ¿También la tienes? Ah, espérate, vamos a ver. Reina Esther Mafiosa, ¿y qué? Eh, espérate, licenciada, iba a escribir licenciosa, pero dije, no, después, licenciada para informar. Bueno, yo las defiendo a todas ustedes que son mafiosas. Nieves Domínguez, Laura González, Cintia Morán, Lai Yagami, Cintia Morán de nuevo, Maca Serna, que la tenemos por acá, Luz María Cosio, Silvana Franceschi, Franceschi. Ah, estoy aprendiendo. Guillomar Sánchez. ¿Quién quita? Dentro de poco hablaré italiano. ¿Quién quita? Elvira Velázquez, aunque está también Luz Marina Cosio, Guillomar Sánchez, Angélica Huerta. Y bueno, creo que vamos a parar aquí de nombrarlas, vamos a estar colocando nuestros, los comentarios en la parte del frente para, claro que sí, comenzar el en vivo del día de hoy, que es interesantísimo. Recordemos, ya estamos en época de Navidad y pues Manuel José está de vacaciones como muchas de nosotras que estamos libres de nuestros trabajos y disfrutando realmente con ustedes. Pero, igualmente, si ustedes desean, este, digamos, por qué no, hacer, comprar un mensaje personalizado del Rey de la Canción Romántica, ¿dónde sería, reina? www.famosos.com Su saludo personalizado de Manuel José. Sí, claro que sí. Y bueno, tenemos muchísimas cosas por iniciar. ¿Tú quieres decir algo antes de que iniciemos esta, este programa de hoy? Que compré muchos saludos a Manuel José, ya que no lo van a ver de regalito de vacaciones. Por ahí nos tienen prometido un streaming con el concierto último que grabaron, pero aún no nos han dado la afirmación de que sí ocurra. Sería buenísimo que tuviéramos la opción de ver ese concierto virtualmente. Esperemos a ver qué decide el empresario. Pero, mientras tanto, famosos.com es la opción. Saluditos de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, etcétera, etcétera. Y con el artista Rey de la Canción Romántica, Manuel José. Claro que sí. Entonces, ¿qué tal si iniciamos con el, la información que tenemos el día de hoy? El señor Piscini estuvo haciendo un balance del año. Pero qué bomba, un bomba balance. Yo me quedé, claro que me dio mal genio, Chiqui, la verdad. Me molestaron muchas cosas enterarme de tantas cosas tan turbias que ocurren en ese juzgado. Me molestó, la verdad. La verdad, a mí también. Creo que, pues, nosotras habíamos especulado sobre algunos temas. No todos, precisamente porque no, pues, no tenemos conocimiento de todo. Pero lo que dijo el señor, el señor Piscini el día de hoy, muestra claramente lo que realmente se ha estado jugando en ese juzgado. Y cómo Manuel José ha tenido la desventaja desde el inicio. Entonces, ¿así quién gana? Absolutamente nadie. Ya le tenían la encerrona lista. Y creo que importante es comenzar a escuchar lo que el señor Piscini nos dijo. Pero aparte de ello, ir ahondando un poco más. Porque vi que algunas personas, pues, no estaban, captaban que era algo malo para Manuel José. Pero igualmente necesitaban que eso se extendiera un poquito más. Entonces, ¿empezamos, Reina? Así es. Puntos que, de hecho, me voy a permitir ir leyendo algunas cosas, comentando otras. Porque, pues, son varios puntos. No quiero omitir algunas cuestiones. Que creo que es muy importante que todos estén enterados. Estén enterados. No, no, como ustedes saben, yo no presento, este, fotografías de oficios, ni hojas, ni nada, nada, nada. Simplemente los quiero poner al tanto de unos puntos relevantes. Creo que muy, muy importantes. Y, por lo tanto, pues, en un momento voy a empezar. Mientras saludo rápidamente por acá al público. Me queda Guarros, La Coyota, Barán. Vamos a adelantar. Sí, por favor. O no comentar algo porque creo que es muy, muy importante que todos, cada uno de ustedes se enteren de cómo va esta situación. Es un balance de fin de año. Y, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar, como dicen por ahí vulgarmente, vamos a empezar por el principio. Bueno, esto es respecto al juicio de reconocimiento de paternidad. Es algo que quiero que todos estén enterados. Y les repito que es muy importante. Pues, esta señora, Adriana Arbeláez, con su abogada Margali, introdujeron la demanda el 11 de enero del 2018. Y en ese escrito inicial, sin esperar a llegar a la audiencia inicial, ¿qué ocurrió en el 2021? Pues, desde este escrito inicial, ofertaron al impedido perito, Adrián Waldo Capetillo, que ya trabajaba en el INCIPO, pues, de que aquí nos hemos preguntado, nos hemos preguntado esto todos. ¿Todo lo falso positivo de la prueba de paternidad estaba orquestado desde antes de introducir la demanda? Sí, déjalo. Interesante pregunta. Dijo algo más. No, él dijo algo más ahí. Por favor, déjalo terminar. Vamos. ¿Y por qué la negativa de ella participar del estudio de ADN? Díganme, díganme ustedes. Ay, eso era lo importante. Mira, él está hablando de que esa demanda entró al juzgado en enero, comienzos de enero de 2018. Pero ya iba con toda la carga. Y la carga era que de una vez, en esa demanda inicial, en ese documento escrito, habían ofertado al corrupto Paquetillo, ¿no? Entonces, con mucha razón, hacen la pregunta el señor Piscini. ¿Eso ya estaba orquestado desde antes de introducir la demanda? O sea, cuando meten eso, ¿ya tenían planeado cómo era que iban a encartar a Manuel José en las mentiras que ellas iban a fabricar? Es la pregunta. Y miremos a ver qué opinan en el chat. ¿Qué creen ustedes? Que eso fue muy inocente, buscar un perito corrupto, habiendo tantos peritos en el Estado de México que hubieran podido realizar el examen de genética. Y justo escogen a uno fuera del Estado de México y además impedido y corrupto. Dice Gigi Barrera. Eso ya se sabía, se estaba especulando. Hola. Bueno, aquí nos están saludando. Pues sí. ¿Tú qué opinas, Chiqui? Por supuesto, nosotros habíamos dicho sobre algunas cosas irregulares que se estaban dando, pero pues no podíamos tener una certeza de lo que realmente estaba en el archivo, en el expediente. El expediente, realmente cuando el señor Piscini comienza a decir todo eso, muchas otras cosas van calando. ¿Por qué la seguridad de esta señora al hablar? Porque la amabilidad y la... ¿Recuerdas cuando la Margale decía que no, 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 no hablemos de eso que ya ganamos? ¿Recuerdas eso? Ah, y hace más de un año lo dijo, porque ya se daban por triunfalistas. Exacto. Exacto. Entonces, el punto importante aquí es, ya habían planeado esto, no solamente desde el 2018, sino muchísimo antes. Entonces, aquí caben muchísimas cosas, pero algo interesante es que sí, yo creo realmente que esto ya estaba planeado y también estaba planeado y habían tenido contacto con los posibles abogados que iban a llegar a defender a Manuel José. No sé por qué eso se me metió en la cabeza. Después de oír el balance, esa es la conclusión a la que uno llega. Esos abogados que le pusieron a Manuel José formaban parte de todo ese plan para hundirlo y endilgarle una paternidad que seguramente no le corresponde. Pero ellos muy hábilmente creyeron que por ser joven y estar desamparado en México iba a ser la presa fácil, y lo fue, hasta que apareció el último equipo jurídico. Y la otra pregunta que hace el licenciado Piscini es, ¿por qué la señora se ha negado a participar de la prueba de ADN? Desde el principio, porque recuerden que Manuel José dijo que eso siempre se ofertó, ¿no? O sea, que cuando ellos ofrecieron un perito de parte, siempre se solicitó que ella formara parte del estudio y seguramente que como son especialistas en hacer alianzas con los jueces, ahí enredaron alguna cosa y no, la señora se libró de ser partícipe de ese examen, lo cual la hace más sospechosa, ¿no? Por supuesto. Mira lo que dice la licenciada Mariana Mafiosa. Yo coincido con Chiqui, esa triple A se la sembraron a Manuel José. Creo que los indicios que se han ido dando, por supuesto. Pero más que nada, y lo que hemos estado mirando también desde que tú comenzaste a sacar los videos, Reina, independiente en tu canal, sobre las fechas que no coincidían, sobre la información, la poca información que se tenía en ese momento sobre la supuesta relación que dice que tenía con Manuel José, y poco a poco se ha ido desglosando un poco más y nos vamos dando cuenta de que las cuentas no coinciden y que es muy posible que tampoco la criatura sea hija de esta persona. Porque si yo estoy segura de que es mi hijo o mi hija, créeme que yo me hago la prueba de trío. Pero negarse a una prueba de trío, asumiendo que ella ya comprobó que es la madre, ¿acaso no ha entendido que cuando la madre participa se le da la certeza al padre? O sea, se da la certeza de que la otra parte es el padre o no lo es, o se descarta definitivamente. No, eso no les conviene decirlo. Lo que les conviene es dañar la imagen al mismo tiempo de Manuel José, al mismo tiempo de decir que ella ha comprobado plenamente su maternidad. No ha comprobado la maternidad. Que sea la madre legal ya es una cosa completamente diferente. ¿Qué tú crees, Reina? No, ¿recuerdas lo que ella declaró al gasnápiro? ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? A ver, ella le declaró muchísimas cosas al gasnápiro. Pero en referente a que, no, yo nunca he tenido hijos. Exacto. ¿Que nunca había tenido hijos? Ese lapsus no lo tiene una mujer que ha tenido hijos. Jamás. Y es que uno después de que tiene hijos, la forma en que se expresa es muy particular. O sea, uno siempre habla de sus hijos mejor. Habla todo el tiempo. Su tema principal son sus hijos. Y en ella, pues, había cosas muy extrañas, ¿no? Y aparte, que se le salga del subconsciente de que ella nunca ha tenido hijos. Yo no sé por qué yo nunca he tenido hijos. ¿Recuerdan ese pequeño espacio? Creo que, Reina, tú hiciste un video donde continuamente lo pasaba. Sí, efectivamente, uno siempre está enamorado de sus hijos. Siempre habla de ellos. Siempre habla de cuando no los tenías y cuando los tenías. Pero haciendo referencia, cuando yo no tenía los hijos, yo pensaba esto. Pero ahora que los tengo, pero jamás uno dice, no, es que yo nunca he tenido hijos. Eso no se le olvida a uno. Jamás. Y más por los dolores que te dan antes del parto. Es impresionante. Y bueno, como yo no lo tuve, yo no tuve a mi hija de manera natural, pues, no sé cómo es el dolor al tenerlo. Pero sí sé que posterior a eso hay demasiado dolor. Entonces, eso jamás a uno se le va a olvidar. Sigue, Reina. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Es que creo que el internet falla. En ese momento yo no te veo ni veo nada. O sea, como si estuviera desconectada. Pero sí te escuchamos. No, ese lapsus corresponde. Tú sabes que los lapsus a veces lo que sacan es cosas que uno trata de ocultar, ¿no? Lo traiciona a uno, lo que la gente dice popularmente, el subconsciente. O sea, dijo algo verdadero. Exacto. Pero bueno, así es la vida. Sí, vamos a la segunda parte para mirar qué más sigue en este bombazo antes de que termine el año 2022. Todo muy raro, ¿no? Ustedes, ustedes juzguen. Desde el inicio presentó dos abogados patronos. Entonces, pues no entiendo por qué hizo tanto escándalo con que Manuel José ahora tenga dos abogados patronos también. Como si esto fuera algo raro. Hasta antes de que mi equipo y yo tomáramos el caso, al revisar el expediente encontramos múltiples violaciones procesales. Porque, pues, es que realmente es increíble ver la cantidad tan grande, les digo, de estas violaciones procesales no alegadas por los abogados de Manuelito. De ese entonces, dejaban precluir los plazos para que Manuel José no se pudiera defender y otorgarle ventaja a su contraparte. O no promovían para su debida defensa. Qué raro, qué raro, de veras. Extrañamente, la abogada de ese tiempo, cuando se ofertaba el perito de parte de Manuel José, sí lo hizo en el tiempo y forma. Pero olímpicamente el juez no lo acordó jamás. Y la abogada de Manuel José no alegó esta omisión del juez. Sin embargo, en un acuerdo posterior, el juez de entonces, cínicamente y sin ningún asidero o razón, dijo, Manuel José había perdido la oportunidad de ofertar su perito al no haber asistido a la audiencia inicial. Esta es una de las mayores violaciones procesales dentro del juicio de paternidad. Enseguida les voy a decir los porqués. Vamos a empezar, la verdad, qué caray. La jurisprudencia y contradicciones de tesis que pesan más que las jurisprudencias, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligan al juez que haya como mínimo dos peritajes de parte en juicio de paternidad. como mínimo dos peritajes, dado que hay un menor de por medio y debe de velar por los intereses de ese menor. Pues es un menor que no se puede defender y en este caso es su derecho. Sí, yo vuelvo porque hay mucha información que se pasó y no, sino que yo como no podía entrar. Claro, mira, ahí hay mucho de lo que él dijo. Volvamos a la parte en que Manuel José no va a la audiencia. Pero todavía no ha pasado ahí, ¿no? Claro, ya lo dijo, que le dijeron que había precluido la oportunidad porque no asistió a la audiencia. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay algo terrible y por eso, con mayor razón, yo digo, estos abogados están totalmente vendidos a la contraparte. Miren, miren la mentira que hay ahí en todo lo que, o sea, no lo que dice Piscini, sino lo que hicieron allá en el juzgado. Al no asistir, Manuel José, ustedes se acordarán que ellas salieron en la televisora diciendo que no había asistido nadie, que parece que la abogada sí fue y por alguna razón, algún error, no estaba debidamente autorizada por el juzgado y no le permitieron entrar a la audiencia. Lo cual, además, es muy raro porque dejaron en total indefensión a Manuel José y el juez debió haber tomado alguna acción para aplazar esa audiencia, pero la continuó. Bueno, además de eso, después de ocurrir a la audiencia y ver los errores, tenían tres días de plazo que por ley son tres días para decir algo al respecto de lo que se acordó en esa audiencia, porque independientemente de que no hubieran asistido, de eso después el juez saca un acuerdo y eso se publica o se los mandan al correo o lo sacan por boletín y lista, ¿no? Entonces, seguramente, ahora estoy entendiendo, seguramente lo que pasó es que la abogada, después de esa audiencia, oferta el perito, pues, porque ya se entera que en la audiencia sí ofertaron el perito de la contraparte y se ofrecieron las testimoniales, las, bueno, todo lo que les permiten ofrecer en una audiencia inicial, ¿sí? Que pueden ser pruebas, no sé, audiovisuales, testimonios, documentos y la prueba pericial en estos juicios de paternidad. O sea, que si él dice que la abogada de ese entonces ofertó el perito en tiempo y forma, quiere decir que ella dentro de los tres días siguientes a esa audiencia inicial, a cuando se hizo el acuerdo, ella contestó. Pero en ese momento el juez se hace loco y no admite la oferta del perito, pero dice el que más, fíjate que él dice que más adelante saca otro acuerdo y le contesta simplemente, o sea, habla es como si ella no hubiera ofertado al perito y le dice, no, él ya perdió la oportunidad de ofertar su perito porque no asistió a la audiencia inicial. Eso, lo que él decía, eso es gravísimo, porque viola, es que ahí el tema es que no está violando solo los derechos de Manuel José, está violando el del menor y en juicios de reconocimiento y paternidad hay un artículo en el Código de Procedimientos Civiles que dice que el asunto en estos temas debe tener como rector los intereses de esos menores. Por supuesto, pero aparte de ello, si la abogada oferta el perito, se lo niegan porque no fue a la primera audiencia y luego viene lo que él explica más adelante sobre la jurisprudencia y las contradicciones de tesis, ¿no? Pero no, espérate, el tema aquí falta más, el tema es que, ¿cómo es posible? O sea, un abogado con medianamente los pies colocados en el suelo, le contestan una barbaridad como esas y enseguida debe alegar, ¿sí? Les debe decir al juez, perdóneme señor juez, usted no está fundando y motivando su decisión, usted no puede atropellar mis derechos ni los derechos del menor que está de por medio. ¿Qué pasó? No hicieron absolutamente nada. Eso es lo que hay, eso es como lo importante y ponen en evidencia la ineficiencia o la estupidez o no sé cómo calificarlo. O el contuberno con la otra parte. O el contuberno, exacto. Eso es lo que te digo, me parece gravísimo. O sea, estamos viendo aquí lo que Manuel José siempre ha dicho, pero que desafortunadamente jamás le dieron la oportunidad de expresarlo cuando una mujer despechada, porque para mí esa mujer es una mujer despechada, ha tratado de dañar a Manuel José, pero en el proceso está dañando terriblemente a esa criatura que no tiene la culpa de estar involucrado en este tipo de situaciones. Lo peor todavía es que Manuel José sí está pidiendo la prueba de tríos porque tiene la certeza de que no es el padre. No es el padre y necesita la certeza de ello. Pero cómo va a poder acceder a ese que tiene derecho en un lugar donde sus derechos han sido violados de manera tajante igual al nene, ¿no? Mira, está en el artículo 516 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es el artículo 516 y dice así. El interés superior de los menores y su derecho a ser escuchado son principios rectores, principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. Nos preguntamos entonces, ¿dónde ha estado eso rigiendo este juicio de paternidad? ¿Dónde ha estado el interés superior del menor? No, ha estado el interés superior de la madre, que es una ambiciosa y mentirosa. Eso es lo que ha estado primordialmente a la vista. Albina Paredes, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y te acompañe y te dé muchas bendiciones. Y abrazos. Continuemos, Reina. Déjame ver cómo lo acomodo acá, porque lo devolví, no sé. Vamos a ver. Claro, bueno. Hasta antes de que mi equipo y yo tomáramos el caso, al revisar el expediente encontramos múltiples violaciones. Sí, 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 sí. ¿Cómo con este? Sí, sí, ahí creo que vamos. Porque, pues, es que realmente es increíble ver la cantidad tan grande, les digo, de estas violaciones procesales, no alegadas por los abogados de Manuelito. Pero, de ese entonces, dejaban precluir los plazos para que Manuel José no se pudiera. Miren lo que estábamos diciendo. En ese caso de la arbitrariedad del juez, cuando le dice, usted ya perdió su oportunidad de ofertar perito, inmediatamente debe haber un alegato de la abogada. Y fíjate que no lo hubo. Y parece que no fue la única oportunidad por lo que él está diciendo. Que eso fue frecuentemente, que había vencimiento de plazos, no hacían los alegatos. O sea, les importaba ni cinco. Yo creo que lo único que les importó fue esquilmar a Manuel José, porque no creo que Barato le hayan cobrado por esa aberración de defensa que hicieron. Y sigamos. Y aparte de ello, Reina, por eso el cambio continuo de abogados en este proceso. Pero, pues, él fue descubriendo que todo lo traicionaban. Por supuesto. Continuemos. Quiera depender y otorgarle ventaja a su contraparte o no promovían para su debida defensa. Qué raro, qué raro. Para explicarle, no promover es que hay que meter escritos, eso se llaman promociones. Cada escrito que mete una u otra parte que está participando en el juicio se llaman promociones. Y el hecho de hacerlo es promover. Entonces, no introducían escritos, haciéndolos alegatos para restablecer los derechos de Manuel José y la consecuencia es que lo fueron hundiendo poco a poco. Sigue. Lo dejaron en estado de indefensión. Continuamos. Extrañamente, la abogada de ese tiempo, cuando se ofertaba el perito de parte de Manuel José, sí lo hizo en el tiempo y forma. Pero, olímpicamente, el juez no lo acordó jamás. Y la abogada de Manuel José no alegó esta omisión del juez. Sin embargo, en un acuerdo posterior, el juez de entonces, cínicamente y sin ningún asidero o razón, dijo, Manuel José había perdido la oportunidad de ofertar su perito al no haber asistido a la audiencia inicial. Pero, mira lo que él dijo, párale ahí, dice él que sin fundar ni motivar, resulta que el Código de Procedimientos Civiles obliga a que a cada solicitud que hagan cualquiera de las partes, el juez debe hacer acuerdos y esos acuerdos deben ir debidamente fundados y motivados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo a usted, usted no puede mover este papel basado en el artículo tal. O sea, él debe apoyarse en la legislación que tiene vigente para poder dar una determinación. Por ejemplo, eso que estaba diciendo con base en qué artículo le hizo perder su derecho a ofertar el perito. Y es lo que él está diciendo, no lo alegaron, lo dejaron pasar. Y lo otro es que la ley obliga, que lo voy a decir más adelante, la ley obliga a que el juez, a pesar de que los abogados sean unos brutos, rebrutos, como hay un menor de por medio, él debe tomar todas las acciones que corrijan esas deficiencias en las acciones de los abogados y hacer las cosas que favorezcan los intereses del menor. No lo ha hecho ninguno de los cuatro jueces que ya nos ha hecho marco que han pasado por allí. Y sigamos, Chiqui. Y se supone que lo deben de hacer de oficio. Eso no es que alguien lo pida. Continuamos. Esta es una de las mayores violaciones procesales dentro del juicio de paternidad. Enseguida les voy a decir los porqués. Vamos a empezar, la verdad, qué caray. Pero bueno. La jurisprudencia y contradicciones de tesis que pesan más que las jurisprudencias, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligan al juez que haya como mínimo dos peritajes de parte en juicio de paternidad. Como mínimo dos peritajes. Dado que hay un menor de por medio y debe de velar por los intereses de ese menor. Pues es un menor que no se puede defender. Y en este caso. ¿Se acuerdan que nosotras en algunos de nuestros en vivos decíamos, porque lo habíamos estado encontrando, que la legislación mexicana en jurisprudencias y en contradicciones de tesis o contradicciones de criterios, como les dicen hoy en día, ellos dicen que como el menor es una persona totalmente indefensa, porque él no puede alegar por él mismo ni buscarse un abogado, sino que a él se lo colocan su tutor legal. Entonces, en vista de que el niño no puede defenderse, es obligación del juez hacer todo aquello que propenda a beneficiar al niño. Por eso ha habido esas discusiones en la Corte Suprema de Justicia y de ahí se dedujo que en estos juicios de paternidad debe haber perito de cada una de las partes para que el tema sea equilibrado. Y dado que ya hemos visto que hay un gran tema de corrupción con estas pruebas que las manipulan a su antojo, pues con mayor razón. Y el juez tranquilamente se pasó por la faja, la jurisprudencia. Eso es malísimo, pero también es buenísimo, porque en un amparo todas estas violaciones procesales se van a juntar y ahí no es que si quieren, ahí es que los van a obligar. Por eso yo he estado diciendo, la desconocida está preparando la huida, porque ya hemos visto con lo poco que nos ha narrado que ella la ha evitado desde el principio, porque ellos ya tenían ahí su plan orquestado, solamente que jamás pensaron que en un momento dado Manuel José cambiara equipo jurídico, que los escogiera y no se los pusieran, porque parece que eso fue lo que dio el cambio, que él empezó a escoger a la gente y no a aceptar a las que le estaban imponiendo y eso es cuando hace que todo esto dé un giro. La parte de ello, Reina, hay que tener en cuenta de que ella no va a salir huyendo así nomás, ¿qué más? Ella va a dejar su vocecita diciendo que la están amenazando y que se tiene que ir. Y va a desaparecer. Va a desaparecer. Claro, ya lo ha ido haciendo. Cuando se vino para Colombia, que vino a vender un apartamento que tenía en un barrio de Bogotá que se llama San Patricio, que dijo en el programa de Gustavo Adolfo, es que me tocó huir porque me están amenazando de muerte. Mentira, la estaba pasando buenísimo en Colombia, vendiendo su apartamento y paseando. Y sin embargo, a las televisoras les estaba declarando un poco de falsedades. Esa es esa señora. Todo el tiempo que sale a hablar, son puras mentiras. Y con todo ese cuento de que la han amenazado a ella, al pediatra, a los del colegio, a los de la universidad. Yo ha nombrado hasta el perro y el gato. Esos son los palitos que ella va dejando para el momento en que vaya a huir. Y va a decir, si ve todo lo que yo les venía diciendo. Me tocó huir, no puedo seguir más con esto. Va a decir eso. Yo mejor desisto porque ya está primero mi vida. ¿Qué mi bebé? Sí, sí. Ahí se va a decir que es una bebé. Sí. Y la ignorancia de la Margali, diciendo en la televisor, en las televisoras, allá de primera mano, ¿te acuerdas cuando dice que él tenía que someterse a lo que el perito decía? ¡Qué ignorancia! A su perito. A lo que nosotras dijo. A lo que nosotros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque tenía que dejar esa versión afuera, que siguiera corriendo. De que Manuel José estaba huyendo, como le dice la Margali en uno de los videos, como las ratas debajo de las alcantarillas. Lo que no sabe la señora es que una vez que ella hace mención de todo ese tipo de cosas y deja los videos rodando por ahí, no solamente se comprueba su ignorancia, sino también la patraña que están haciendo con el niño porque como de lugar quieren que Manuel José sea el padre de la criatura cuando tiene un padre legal en Colombia. María Educara, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y espero que pronto tengas una recuperación sobre la queja que tienes. Bueno, continuamos, ¿no, Reina? Es su derecho del conocer su origen biológico y la identidad biológica y verdadera de sus progenitores. Así lo determina la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales. Eso que dice Marco ahí es muy importante. Es que no solo es la constitución, sino que México, al igual, por ejemplo, que Colombia y que muchos países han firmado convenios donde se protege por encima de todos los derechos del niño. Y por eso, en todos nuestros países ahora se está hablando mucho del interés superior del niño en muchos procesos, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar. Digamos. Y pues definitivamente esta situación que se presenta con esta señora, definitivamente a quien se le está violentando de manera flagrante. Casi me trago la L. Flagrante. Continuemos. Cuando hubiese errores de los abogados de Manuel José de ese entonces, el juez, nuevamente, por tratarse de un menor, de un menor involucrado, debe suplir, debe de suplir la deficiencia. ¿Esto qué es? Que debe corregir todo lo que por ignorancia, error, omisión de los abogados de cualquiera de las partes, no nada más de Manuel José, sino también de la otra. Cualquiera omisión que hubiera existido o que hubieran realizado, el juez está obligado a ordenar que se presentara perito de parte de Manuel José hasta de oficio y no lo hizo. No lo hizo ni lo ha hecho ninguno de los jueces que han conocido de este caso. Alto. Quiere decir, cuando Marco dice eso, quiere decir que ellos, a todos los jueces deben haberles estado pasando oficios y todos se han negado, ¿no? Porque él dice que ni ese que fue el inicial ni los posteriores que han conocido. Gravísimo. Porque entonces estamos hablando de todo un nido de corruptos en este juzgado familiar, ¿no? de que estos se vienen al mejor postor. Y encima le ponen a la persona los abogados, ¿no? Sí. Para poder hacer chanchullo. Ah, no, claro. Y ahora no están haciendo nada, pero lo que estaban haciendo antes, qué barbaridad, qué horror. O sea, pobre Manuel José, primero, le sacaban plata a los abogados para no hacer nada, porque no hicieron absolutamente nada. Era para que inmediatamente se supone que cuando tú eres abogado familiar debes de conocer todas y cada una de las cosas que pueden ayudar y favorecer a tu cliente, ¿no? Y una de las cosas es estudiar continuamente. ¿Será que realmente estos abogados estudian? ¿Se preparan? Porque lo que es una carrera humanística como lo es el derecho, la medicina, la psicología, deben constantemente estar estudiando porque hay cosas nuevas que aparecen que pueden ayudar a que tengas, a que la persona tenga una muy buena representación y defensa como lo es en cualquiera de los casos. Pero aquí no. ¿Continuamos, Reina? Sí, sigue, sigue. Jamás debió el juez declarar precluido el plazo para que Manuel José ofertara al perito de parte. Y repito, esta es la violación más grave del tema relacionado con el perito de parte. Especialmente porque no es debe. Esto que él está diciendo es importante porque en lo que nosotras hemos estado estudiando resulta que cuando se trata de menores ahí no opera eso de que, por ejemplo, se da una sentencia y ya fue cosa juzgada y ya el caso ya no se reabre. Con los menores no es así. Si se demuestra que ha habido omisiones, que ha habido errores, que no se han hecho las cosas correctamente, en cualquier momento se pueden solicitar las pruebas y demostrar que algo no fue realizado de la manera adecuada. Entonces, este tema de que está nombrando Marco, yo me imagino y por eso lo está nombrando que a este juez o jueces porque son varios nos ha dicho ahí, ya les llevan el listado de sus pecados, de todas las violaciones y esos en un momento van a reunirse seguramente en un amparo o en algún recurso que usen sus abogados. Así que, aunque parezca muy malo, en el largo plazo es malo pero para la contraparte. Para Manuel José, no, aunque ahora se ve muy muy feo en algunos aspectos, a la larga hasta lo va favoreciendo. Continuemos. puede y es un deber realmente decretar en cualquier tiempo durante el juicio la práctica repetición o ampliación de una prueba si esta es conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. Esto está manifestado en el artículo mil doscientos cincuenta y uno del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para que ellas vayan y lo busquen y lean un poquito. Y a pesar de que el código, perdón, y a pesar que reiteradamente se lo hemos solicitado de una forma o de otra es fecha que nada, nada resuelve al respecto conforme al derecho. Májole, lamentable. Reina. Sí, claro. Fíjense que está diciendo él y en lo que yo logré escuchar ahora que lo oímos más detenidamente va uno captando más cosas porque fue demasiada información. Pero parece que se les volvió lo habitual en ese juzgado y lo dijo la desconocida en varios programas. A él todo se lo niegan, a nosotras todo nos lo aprueban. Y aquí lo está comprobando Marco. Que los pero aparte lo han violentado de todas las maneras posibles y se han reído y más porque tenían unos abogados vendidos que permitieron toda esa clase esa clase de vileza y de sinvergüencería en este juzgado. Pero me imagino que ahora las cosas están a otro precio. Sigue, Chiqui. Y definitivamente muestra una vez más que los abogados no hicieron nada para remediar el asunto pues no sé contestando dejando precluir los plazos que eso determina o sea demasiadas cosas en un juicio y más en beneficio de una de las partes como es la la de la desconocida por esa razón ellas eran muy triunfalistas y más cuando solamente existía un perito y era el de ellas. Continuamos, ¿no? Sin haberse hecho fraudulentamente esa prueba de ADN cuando apenas fijaron la fecha para hacerla la abogada Margalin produjo un escrito para que de una vez el juez decretara el pago retroactivo de alimentos con muchos pretendidos soportes provenientes de Colombia y sobre todo sin cumplirlas formalidades para que fueran pruebas legales en México y la suma que pretendía cobrar es millonaria no se la admitieron por no ser el tiempo procesal oportuno realmente lo importante aquí es anotar que desde entonces ellas habían preparado cobrar fíjense bien lo de la EPS y la medicina prepagada en Colombia que era cubierta por el padre legal del menor Fernán Carmi este Camilo Camilo perdón Fernán Fernán Camilo alto ahí miren miren lo que dice aquí Marco y eso es muy importante está hablando de que a él esta prueba recuerdan que la hicieron como el 18 19 de mayo recuerdan porque eso lo transmitieron y el enano siniestro entrevistó a la desconocida no perdón el el en mayo fue como la audiencia inicial bueno no me acuerdo no 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 si la prueba fue en mayo si estuvo si en 18 19 de mayo y en esa en esa época ya para habían pasado esta solicitud o sea una vez que en la audiencia inicial les fijan la fecha de la prueba de ADN después de eso ellas pasan ese escrito que está diciendo Marco donde una vez piden que les cobren se acuerda tú te acuerdas chiqui que ella hizo las cuentas con el enano siniestro y le pregunté cuánto es el retroactivo dice 4 millones 4 o 5 millones si entonces si eran unas sumas millonarias imagínate para el niño gastar todo ese dinero él solito porque es que él nunca nunca me ayudó salió corriendo escapando bueno pues ahí tienen que lo que nos está diciendo Marco es que dentro de los múltiples soportes que llevaron de Colombia qué quiere decir sin el sin que sean pruebas legales acuérdense que para que a uno le valgan pruebas en otro país tienen que llevar unos requisitos desde el país en que sale ustedes saben que si por ejemplo necesitan un documento a ver el registro civil de matrimonio deben apostillarlo para que se lo admitan en otro país deben llevar algo que dé validez en este caso estos documentos que son de tipo médico deben estar acreditados por la empresa apresadora promotora de servicios de salud de Colombia y después eso debidamente firmado y sellado debe llegar a la embajada de México en Colombia y de ahí sí ahí le ponen la apostilla y ahí sí los documentos pueden tener valor legal pero lo que él nos está diciendo seguramente es que presentaron copias simples de esos documentos eso no se lo valen a uno en otro país porque en México que les va a constar de que si existe la EPS Sura o no sé o el médico fulanito de tal eso no les consta porque no son profesionales de ese país deben llevar los respaldos para que eso se lo valgan pero nos está diciendo también que desde esa época presentaron documentos médicos y de la EPS para hacer los cobros o sea que ya viene orquestándose el fraude de mucho tiempo atrás y como se les ha hecho tan fácil porque el apoyo de la prensa para no y el apoyo del juzgado o sea el apoyo del juzgado recordemos que admiten que admiten cualquier cosa en el juzgado y pues ni siquiera te piden que tengas pruebas válidas o sea cualquier papelito te sirve si llevas una fotocopia de otro país de alguna cosa y te la valen pues eso de quién es culpa eso es del juez y de los abogados de Manuel José que no alegaron eso o sea era para que lo hubieran alegado enseguida como así pero no alegaron absolutamente nada porque pues algo les dieron ¿no? estaban muy íntimamente ligados con algo o con alguien dentro de sea del juzgado o fuera o las mismas señoras estas ¿no? a tal Margari y la desconocida porque a quién más le interesa que continúe la presión en contra de Manuel José y que el favoritismo hacia ellas continúe entonces la verdad toda la información que el señor Piscini nos ha dado el día de hoy nos muestra una cara completamente diferente a lo que nosotros estábamos pensando y era realmente desastrosa esto es muy delicado esto no es cualquier cosa recordemos que aquí interviene la seguridad de una criatura y debe de prevalecer sus derechos ante cualquier cosa incluso ante las maquinaciones de esa mujer que es la madre legal de la criatura y ella cree que no que todo está muy bien pero no las cosas hacia ella son bien complicadas y bueno lo que estamos viendo es muchísimo más grave de lo que imaginamos porque lleva casi dos años tres años este proceso a ver desde el 2018 cuatro años el proceso y todo y cada una de las cosas que el señor y eso que me imagino que no nos ha dicho todo son algunas cosas pero si si lo otro es similar a lo que nos está contando ese ese juzgado está más podrido que yo creo que hasta aquí apesta éches en éches en arguito para que no les o póngase la la mascarilla para que no les apeste tanto continuamos reina o tienes algo más que decir no 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 siga sí sí no pero es que dar risa ver este tipo de situaciones tan faltas de legalidad pero bueno desde el comienzo quiere decir que en este fraude ha habido premeditación y participación de la guarda patrona además nunca ha cobrado un porcentaje de los gastos del menor no ella quiere que le paguen el 100% de los gastos cuando a ella le corresponde el 50% ah pero no tan solo gastos del menor quiere cobrar déjenme decirles jeje perdón sino de ella sí sino de ella porque y además nada más tampoco nada más los de ella sino de los que comparte con su familia y las pruebas las pruebas están ahí en el juzgado porque después salen a negarlo como siempre ya ven ahí salen y dicen que no es cierto pues ahí en el juzgado hay facturas de crema para las arrugas para las patas de gallo o sea cremas anti envejecimiento y de contorno de ojos facturas de gasolina del cambio de llantas del mantenimiento de su carro de salidas a restaurantes con su familia compras hechas de víveres hechas en supermercados de Colombia que muestra que son compras para una familia grande cuando se supone que ella vive sola con su hijo hay muchos de las ejemplos no pues imagínense recuerdan que en el video de Manuel José también ahí denunciaban que había medicamentos para la diabetes para un problema de que probablemente era gota decían ahí y ahora él nos complementa más con lo de las cremas y quién sabe qué más cosas que pues no debe decir o no lo recuerda pero con eso es suficientemente ilustrativo y él dice además que ella jamás pidió porcentajes que está cobrando el ciento por ciento de los gastos lo cual es abusivísimo porque imagínate Chiqui por eso es que tiene esa pensión tan alta Manuel José porque le están cobrando ese ciento por ciento ¿no? y más allá mira mira lo que dice Silvia Canmaichael ¿qué va a pasar si la AAA se fuga? Manuelito continuará pagando la manutención ¿no? porque me imagino que ese fugará es cuando le ordenen que se haga la prueba de trío al hacer la prueba de trío se va a determinar realmente si Manuel José es el padre pero igualmente se va a saber si la señora es la madre no ella no se la va a dejar hacer no seas tan optimista por eso exacto no se la va a dejar hacer ella va a huir van a ver y qué bueno es lo que dice mire qué bueno sensacional qué marco está informando porque que llegue a pasar eso qué marco informe ordenaron hoy la prueba de trío a ver qué va a hacer la señora vamos a ver sale huyendo pero Manuel José si ella sale huyendo de un proceso y lo deja al aire ¿quién es el que tiene miedo? ella está incumpliendo de una orden de un juez la está incumpliendo entonces ella es la que Manuel José no tiene por qué seguir pagando ningún tipo de dinero porque no se ha comprobado que es el padre de la criatura y si ella sale huyendo pues está confesando prácticamente que el niño no es hijo de Manuel José lo que ella no quiere es que se sepa la otra parte y lo otro que en este momento no hay nada en que en que soportar que él sea el papá porque la única prueba que han hecho la disque prueba que es un fraude pues eso no tiene valor legal es una prueba ilícita así algo es hasta este momento no se le haya dado de declarar la gana de declararla ilegal ¿sí? pero esa prueba no tiene valor exacto entonces si no tiene valor no se puede ellos no pueden continuar con un proceso si no tiene ninguna validez y si la madre se niega a una orden judicial hay para todo y Manuel José no Manuel José no tiene por qué este decir algo más porque la que está huyendo es ella él no él está pidiendo lo justo y lo que la ley le permite lo ha dicho siempre y lo ha hecho siempre él no está ni por encima ni claro además mira lo que está pidiendo está pidiendo la prueba de ADN exacto lo que debieron de haberle concedido desde un inicio y no lo hicieron entonces está pidiendo sus derechos y al mismo tiempo darle al niño la seguridad de que cuando le llame papá es porque sí es el papá no porque una mujer ha decidido que él sea el papá y Manuel José tiene dudas serias dudas porque claro mira chiqui lo otro que apunta que todo esto es muy sospechoso es que acuérdense lo nerviosa que estaba el día que iban a dar el resultado porque ella no sabía si el perito corrupto le iba a cumplir podía pasar cualquier cosa y ese día la atención la hizo berriar porque se salió a berriar que ya no pudo más pero de sostener tantas mentiras por eso estaba así nerviosa yo me dijo ay me cumplió mis 30 mil pesitos o más o lo que le haya pasado si sirvieron me hizo el favor de sacar el resultado que yo necesitaba exactamente y descansó pero a partir de ahí comenzaron sin aún dar sentencia a decir que era el padre de la criatura pero faltó otra cosa que pasó que pasó enseguida empezó a decir que él psicológicamente no estaba preparado para hacer que no iba a permitir empezaron la campaña no está enfermo mentalmente no se puede acercar el niño ay tan conveniente porque es muy malo que Manuel José se quedara con el niño y de pronto repitiera esa prueba de ADN y que la prueba de ADN demuestre que no tiene vínculo biológico con el menor por eso empezaron a orquestar eso de que no podía acercarse al menor y recordemos que como el interés superior del niño prevalece si él se hubiese dado cuenta en un futuro había podido demandar a esta señora de nuevo y hacer todo como como tenía que ser porque aunque hubiese habido sentencia en caso familiar no prevalece la sentencia como cosa juzgada ¿no Reina? no eso se puede si se demuestra que hubo un fraude tienen que hacer es más se anulan todas las actuaciones y lo bueno es que ahora Manuel José está haciendo todo lo posible para que se haga la prueba de trío él quiere demostrar ante este juez corrupto y su sarta y su séquito de gente corrupta que él no es el padre pero pues ¿cómo le van a ayudar? desde ningún punto de vista le van a ayudar porque ya lo hubiesen hecho sigamos qué buena vida José del abuso de esta señora al pretender hacer cobros infundados solo para lograr su objetivo de afectar económicamente obviamente la mano José y ella tener una vida colgada a costa de estar instrumentalizando a su hijo a su hijo legal ¿cómo? qué barbaridad miren eso qué horror ya lo habíamos dicho en una oportunidad y lo seguíamos diciendo y aquí nuevamente el señor Piscini nos da pues una probadita de lo que hay en el expediente y nos da y nos da la razón que nosotras hemos venido diciendo que esa señora ha instrumentalizado al menor lo ha tratado como una cosa Manuel José también lo denunció en algún programa en DPM cuando todavía lo dejaban hablar y él dijo incluso usó esa misma expresión que estaba instrumentalizando al menor pero la gente le hace caso o le dice no afortunadamente las seguidoras fieles de Manuel José se han dado cuenta de lo que ha estado pasando durante todo este tiempo y gracias a los continuos a videos que hemos sacado de gente que ha replicado porque por ahí está también el el ¿cómo se llama ese programa? el de el tendedero que también ha sacado alguna información eso ayuda muchísimo para que gente que jamás se ha enterado de lo que está pasando en este proceso de Manuel José pues definitivamente haga un análisis o piense bueno ¿qué está pasando aquí? porque dicen esto y luego dicen lo otro y de repente nos estamos dando cuenta con el señor Piscini de que muchas de las cosas muchas porque no todas acertamos pero en muchas de las cosas sí teníamos razón y que evidentemente pues hoy el señor Piscini nos está diciendo que hay cosas muchísimo más graves y una vez más se demuestra de que cómo se facilita hacer este tipo de trucos en un juzgado hacer este tipo de cosas que dañan la vida de otras personas tenemos a a Gaby Spani reina ¿no? cómo le han dañado la vida cómo la han maltratado cómo han maltratado a su familia simplemente porque este perito hizo lo que hizo y mira cómo la han dejado durante todo este tiempo y aquí hay una pequeña luz igualmente ¿cuál es la otra señora? ¿cómo es que se llama ella? Ninel Conde igualmente y mira todo lo que ha sufrido Manuel José por este tipo de situaciones ahora ¿cuántos más hay que no sabemos? ¿cuántas personas han sido dañadas porque han hecho de algo que tiene que ser correcto un mercado? yo te doy tú haces esto si tú haces esto yo te doy tanto qué fácil dañarle la vida a una persona qué fácil es que en unos dos o tres años o veinte años se den cuenta de que esta persona realmente no es hija de la persona a la que toda su vida le ha dicho papá que se ha creado un vínculo pero que le han engañado toda la vida simplemente por este tipo de corrupciones qué tristeza que que lo que debe de ser limpio lo ensucian simplemente porque quieren un interés monetario continuemos reina ah no y aparte dice que las 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 cremas para las las arrugas ¿no? qué fácil ir a los a los el Manuel José es el culpable que ya se haya envejecido con tanto sufrimiento y que la maltratan y que le hacen bullying a ver a ver decir la verdad es bullying reina hasta donde yo sé la verdad te hace libre es un es un no el conocimiento de la verdad la verdad sola no sirve para nada el conocimiento de la verdad pero mira el bullying contra las mentiras es lo que a ella la afecta sí y seriamente porque es que es una mujer súper mentirosa y aquí nos estamos dando cuenta como como ha abusado de las leyes mexicanas y encima abusa también de Colombia sus leyes y pobrecita no quiero estar en sus zapatos créeme que jamás desearía estar en los zapatos de esta mujer continuemos joven yo asumí el cargo como abogado patrono desde el 2 de junio del 2021 lo que les he narrado hasta ahora es anterior a la actuación mía y del grupo de abogados que forma parte del equipo jurídico conformado para defender a Manuel José en este caso es muy fácil es muy fácil criticar nuestra labor pero esto ha requerido de un equipo multidisciplinario ya que hemos tenido que recurrir a expertos en temas como genética periatría de seguridad social y de legislación colombiana derecho familiar derecho penal etcétera etcétera esto lo menciono porque después sale por ahí un tontarrón diciendo que él ya hubiera resuelto todo y no no es así ni siquiera un abogado experto en derecho familiar solo no hubiera podido afrontar este proceso es imposible mira reina lo importante que el señor Piscini está mencionando acá él recibe el caso de Manuel José completamente perdido y lo estamos diciendo porque dejaron precluir tiempo dejaron de responder no hicieron en su momento dejaron que atropellaran los derechos humanos de Manuel José que le impusieran una pensión alimentaria arbitraria o sea es que más embarradas que se notan dejarlo sugerirle no sugerirle no aconsejarle que no asistiera a la primera audiencia o sea ahí se ve toda la premeditación y encima la bruja esa de la Rebeca el día que iban a hacer la prueba de ADN se opuso rotundamente a que Manuel José se hiciera la prueba ¿por qué? porque ese día querían declararlo padre y ese era el convenio que tenían al impedir la toma de muestra si Manuel José no se angustia por el porque el niño se sentía mal y quería irse que fue lo que preocupó a Manuel que fue el que decidió que se hacía sí o sí la prueba él fue el que tomó la decisión por encima de las estupideces de su abogada sin saber que con eso se estaba librando de la trampa que le tenían lista ese día y entonces fíjate se libró por un pelo de lo que le tenían ya listo ese día querían terminar el proceso y no se les pudo dar porque no sé creo que Dios hizo algo y le le dijo le tocó y le dijo tienes que hacerla la hizo y gracias a Dios pues entra el equipo jurídico que está actuando ahora lleva más de un año y algo no reina precedida por el señor más o menos más o menos pero aparte de ello lo que le explica que es algo muy importante recordemos que aquí hay una prueba genética ninguno de nosotros sabía de qué se trataba yo recuerdo el el video que hizo Reina y que nos ilustró en muchísimas de muchísimas formas lo que es la prueba de ADN nos enseñó incluso cómo debe de ir la prueba de ADN y aún así pues quedaban algunas cosas al aire quiere decir que ellos no solamente contrataron abogados sino que igualmente se asesoraron de personal médico calificado para poder llegar a la conclusión de que llegaron cuando nos explican que esa prueba estaba viciada de inmunidad en todos los aspectos en ese momento o sea porque no 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 cumplía lo que requería la norma en ese momento entonces también nos dice y nos cuenta allí de que contrataron abogados penalistas porque él dice que solo no puede es que es muy difícil es que estamos hablando de que acuérdate que acuérdate Chiqui que se ha derivado de este proceso familiar hay denuncias penales contra perito contra la señora desconocida contra su abogada y no solo no solo en Estado de México nos han dicho que también en Ciudad de México entonces no lo puede hacer una sola persona tienen que buscarse más de una persona o por lo menos uno ubicado en cada lado para que puedan realizar esta labor él solo no lo hace o sea él él se rodea es del como del grupo de abogados que puedan ir trabajando cada cosa o sea los que hacen familiar no te hacen penal eso no y evidentemente se necesitaba analizar algunas cosas que se han ido dando dentro del juzgado cosas que si otros abogados estuviesen en este momento las hubiesen dejado pasar como si nada y en este momento estaría pagando quien sabe cuantos millones de pesos Manuel José y otro tanto de cosas que se le ocurriera a la perversa de la Margal y a su como le dice como le diría la la Wende y a su clienta entonces interesante de todo esto de lo que nos dice es que aquí expresa claramente que no hay un solo abogado siguiendo este proceso sino muchísimas otras personas que están involucradas que apoyan este proceso de una manera científica o de una manera legal entonces porque se preocupa la señora y sale haciendo escándalo que quitaron al señor Piscini y que vino otro a suplantarlo no lo sé pero que estúpido cuando él mismo dijo desde el principio que desde el principio que yo también lo encontré allá te acuerdas en el video ese que ella desde el principio tuvo dos abogados patronos y ahora ay no ay otro abogado patrono como que no pueden haber dos simultáneamente sino que estaba Piscini o estaba el otro es bien ridícula o muy ignorante o ni siquiera se entera de lo que es su mismo proceso no sé yo creo que no lee esa señora no, no sabe nada pobre pobre ignorante continuemos por eso hablo de equipo porque en realidad es un gran equipo de personas trabajando para sacar adelante un caso que se nos entregó mal logrado sí mal logrado por las malas y deficientes actuaciones de los abogados que nos percibieron bueno y en equipo que en equipo me refiero también a la labor que cumple y esto es muy importante que cumple Daniel Pulido quien ha sido clave de veras ha sido ha listo el tensiómetro Chiqui porque a alguien se le va a elevar la presión pero sigamos oyendo ¿ya lo tienes listo? lo tengo listo y también por si se le sube la cosa también la temperatura la temperatura el rectal eso le va a gustar Chiqui porque eso le va a encantar el termómetro le va a fascinar mejor solo el tensión y le quitamos a la Chiqui de lado porque si no casi que le da patadas sigamos continuemos clave para poder contestar a tiempo acuerdos que no nos notifican que no nos notifican legalmente y nos los ocultan para que venzan los plazos oye alto ahí alto ahí miren esta parte es muy grave porque el debido proceso dentro de cualquier juicio del tipo que sea tiene unas reglas un conjunto de acciones que se deben cumplir y que es el juez el que debe velar porque se cumplan y por ejemplo ese tema de las notificaciones es una violación al debido proceso ocultar notificaciones demorarlas todo eso que están que está contando Marco es terrible es decir yo no sé eso da vergüenza es una violación al debido proceso y a que la persona se pueda defender por supuesto y recordemos una cosa de que Manuel José no está constantemente en en México él está viajando otra de las cosas es el señor Piscini no puede estar muchas veces en dos lugares al mismo tiempo o sea que una persona que le ayude es valiosísima específicamente estar pendiente de que no le escondan ninguna notificación que es que puede ser importante que se conteste en el tiempo porque hay tiempos tú lo dijiste Reina hace un ratito se dan tres días para para contestar entonces continuamos Reina o quieres decir algo más no sigamos la actuación de Daniel ha sido valiosísima de veras y lo hago énfasis porque es es real porque él ha estado al pendiente puntualmente cuando asumimos el cuidado jurídico del caso nos pusimos a revisar el expediente y de ahí en adelante hemos tenido cuidado de no dejar pasar por alto ningún detalle por eso fue que hicimos revisar el informe de ADN e investigamos al perito gracias a que la abogada Margali presumió que era servidor público por lo que le solicitamos al juez que declare ilícita la prueba y que debe de hacerse mínimo dos peritajes válidos como lo ordena la jurisprudencia porque en automático la que está en el juzgado se convirtió en una prueba ilícita alto ahí al haberla realizado alto ahí fíjate fíjate lo que nosotros habíamos hablado porque creíamos que ya se había logrado que no sabíamos que esta prueba no la habían declarado ilegal hoy yo les cuento que quede boquiabierta porque ellos dicen que en varias ocasiones han solicitado que el juez declare esa prueba como ilícita para poder hacer la reposición de la prueba y no se le ha dado la gana así o más corruptos y esa y eso no sé hasta cuándo vaya a aguantar el equipo yo me imagino que ellos también se están dando tiempos para situaciones pero creo que en algún momento va a explotar la cosa y seguramente les va a tocar ir a un recurso adicional para obligar al juez a que ordene la realización de esa prueba pero yo de verdad creía que esa prueba pues imagínate hace cuánto que ya se sabe que el perito es un servidor público y además Margalli dijo que en el ambiente de los tribunales del Estado de México era ampliamente conocido o sea que las tranzas allí son totalmente frecuentes eso es lo que estamos concluyendo de eso o sea que es del es algo del pan de cada día ¿no? y otra de las cosas es la labor del señor Pulido que es importantísimo recordemos que si los plazos se precluyen puede afectar seriamente a Mano José entonces eso es algo que creo que hay que reconocer y también tengo entendido que la Margalli tiene personas que hacen prácticamente lo mismo que hace el señor Pulido entonces viene la desconocida decir que que metieron al señor Pulido que no entendían dice que como licenciado que era otro abogado patrono ay pobre mujer no le dará no le dará dolor de cabeza pensar bueno si es que piensa continuemos servidor público impedido para efectuarla eso es muy claro y presentamos la queja contra el perito en el consejo de la judicatura de la ciudad de México así como denuncias penales por sus delitos y si por sus delitos que obviamente se encuentran en curso a pesar de que está probadísimo que es una prueba ilícita el juez se ha negado diciendo que hasta que una autoridad competente lo declare y él es la autoridad a la que le compete y se lo hemos demostrado él es la autoridad quien está en la obligación de declarar la prueba como ilícita y se ha negado hasta ahora en días recientes por por cuarta vez le solicitamos declarar como ilícita la prueba y hacer su reposición dado que el consejo de la judicatura de la ciudad de México ya le solicitó oficialmente que le suministraran los documentos en los que se registraron las participaciones del servidor público Adrián Waldo Capetillo para fincarle la respectiva responsabilidad administrativa por haber actuado como perito de parte en un juicio civil vaya mira mira entonces eso ya sabíamos que ya ya teníamos idea que lo estaban investigando y ya sabemos que está suspendido del insífo como consecuencia de esta denuncia y ahí viene lo que dice Marco que ha habido que recurrir a la parte de derecho penal porque fíjate que no se iba quien iba a pensar que de este juicio que es familiar iban a derivarse otros procesos ¿no? pero han salido muchas cosas por hacer y también ya con eso él nos confirma que en el juzgado están totalmente enterados que ya les tocó entregar las pruebas porque le solicitaron los registros donde participó el perito esos registros que quieren decir que ellos tienen que mandar todo acuérdense que estos juicios son orales y graban entonces tienen que mandar copias de las grabaciones de las actas escritas de cuando el perito fue y falseó la hoja de vida como lo dijo Manuel José en su video que fue lo otro que hizo ahí que también dijo le mintió porque ellos tienen que hacer protesta bajo de decir verdad sí y ahí deben decir que no están impedidos en esa protesta del cargo ellos deben asegurarle al juez que no están impedidos claro que ahí había contubernio porque ya sabemos que allá saben que el tipo es quién es pero le hacen la payasada de admitirle su juramentación y además lo otro que yo me acuerdo que lo analizamos es que el tipo omitió en la hoja de vida que era servidor público presentó una hoja de vida donde no tenía nada que ver con el servicio público o sea que aquí hay toda una componenda para hacer ilegalidades y estos jueces por supuesto que están enterados son unos sinvergüenzas claro y aparte de eso se niegan a a declarar la prueba ilícita asumiendo y diciendo que hasta que hay una autoridad que ¿cómo fue que dijo el señor Piscini? competente yo me quedé lo declaré cuando la ley es clara o sea él es él debe es un pendejo entonces señor juez usted es un pendejo o sería que el tipo no se lo cuenta que él era autoría señor por favor es que la autoría es usted yo no yo soy pendejo ay pobrecito no 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 sigamos pues quiere desconocer que el oficio que recibió del consejo de la judicatura es una documental pública que hace prueba plena e induditable del impedimento que tenía el perito en este momento estamos esperando que el juez realice el acuerdo de este último escrito a ver qué decide al respecto ¿qué tú crees que dirá al respecto Reina? no mira les voy a leer una cosa que es importante para los jueces del código del estado donde él está que es el de México el estado de México en el código de procedimientos civiles en su artículo 1.138 que es el principio de dirección del proceso dice la dirección del proceso está confiada al juez el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este código deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y en su caso sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal la colusión y las conductas ilícitas y dilatorias y lo que nos hemos dado cuenta es que este juez ha permitido todo y en este momento mira ese juez está en problemas chiqui porque ese tipo en este momento es cómplice cómplice del fraude procesal de la señora cómplice por ejemplo de este incidente que están mencionando que es otro fraude o sea el tipo se está haciendo partícipe yo no sé si es un recontraignorante o un imbécil pero se está haciendo partícipe de todos los delitos ¿por los dos? no 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 a mí ese cuento es que hasta que una autoridad lo determina y él es la autoridad se le olvidó al imbécil que él es el que lleva la dirección del proceso que él es el que determina qué hacerse y qué no hacerse no ahí se nota que se hace como dicen los mexicanos el gacho para no cumplir con su deber qué verdad tan no sé la verdad de de todo de toda esta situación que hemos estado viendo cada día nos ha nos asombramos más de cómo ha llegado este tipo de cosas a a sucederle a Manuel José y que gracias a el señor Piscini como al equipo de abogados de Manuel José que están ahora que no dejaron que la corrupción llegara hasta ellos porque déjame decirte Reina para recordar al público en general que la Margali quería tomarse un cafecito con el señor Piscini lo que no sabía era sí quería extenderse ella dijo que iba que lo invitaba a comer y después iban a un restaurante exactamente iban a comer y a un restaurante y que quizás ahí le daba el cafecito y el señor Piscini pues cafecito era de sobremesa sí no ay pobre señor Piscini sigamos no él no tiene tan malos gustos podrá pasar mal hasta allá no llega su grave no 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 por favor continuemos pero lo bueno fue que el señor Piscini fue muy claro le dio la o sea claramente le contesta vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo que todo esto delante del juez evidentemente lo hicieron delante del juez no sé si ustedes se acuerdan hablaron sobre la la prueba de trío y finiquitar todo esto lo que me pareció raro es que supuestamente en esa en esa reunión quedan en que se va a hacer la solicitud ante el juez y de buenas a primeras ya las cosas no se dan ya sabemos por qué continuamos cuando los jueces extendan su opinión antes de sentencia respecto al fondo del asunto que en este caso es decir si es hijo o no del presunto padre debe excusarse y declararse impedido pues en este caso el juez ya se manifestó en un acuerdo del día 7 de septiembre refiriéndose al menor como el hijo de los contendientes joven esto configura el impedimento para seguir entonces él está diciendo que el juez cometió el error de antes de sentencia expresar que él consideraba que el niño es hijo de Manuel José y como eso no se puede hacer porque la ley lo 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 impide es una causal de que deba excusarse eso es lo que está explicando Marco y sigue sigue ahí que ahí va a continuar con el pedazo que conociendo del asunto y se le se le ha solicitado que se excuse pero se ha negado se ha negado reiteradamente a hacerlo a pesar de haberse solicitado en cuatro escritos diferentes en la última petición hasta le plasmamos la imagen de lo que él acordó y su transcripción para evidenciar que hay prueba plena de su impedimento también estamos esperando la respuesta a dicho escrito por lo que ya ha contestado en las anteriores suponemos suponemos que seguirá si termina lo que ya creo es un pedacito que es un pedacito si negándose a hacerlo el juez es eduardo hernández rojas ah mira el juez es eduardo hernández rojas y miren lo que dice el código de procedimientos civiles del estado de méxico de la obligación de excusarse artículo uno punto cincuenta y cinco los magistrados jueces y secretarios deben excusarse de conocer de los negocios cuando haya algún impedimento legal y ya marco mencionó que el género es impedimento legal dice aun cuando los interesados no los recusen o sea en este caso ellos solamente por lo que dice marco le solicitaron en un escrito miren pues usted se equivocó al aquí de una vez decir que el niño es hijo sin haber todavía así los elementos para decirlo pero entonces le están permitiendo que él haga su su excusa y que ha dicho el señor pues que se ha negado y ahora lo que entiendo es que a ver es como cuando a ti el payaso del walker te llega y acusa a todo el mundo ¿no? y uno le muestra las pruebas chiqui ¿no? y por ahí volví que Francisco le puso audios chiqui audios de como él acusa a Daniel de lo que él es lo que yo decía lo que sabemos nosotras porque nosotras también sabemos cosas que no publicamos pero efectivamente le ha sacado plata a mucha gente y aprovechándose hoy le publicaron eso pero él de eso no va a hablar y en el caso en ese caso es como si por ejemplo por poner como están que se amenazan con denuncias entonces el tema es estafador él es un presunto estafador mientras no haya una sentencia pero si el juez que está conociendo el caso le dice al walker que es un estafador antes de que se haga todo el proceso antes de llegar a la sentencia final ese juez ya no puede seguir con el proceso porque le dijo estafador y él no tenía por qué hacerlo aquí con lo de Manuel es lo mismo de que se trata el proceso de que se termine si es el padre o no y al juez se le ocurrió la genialidad de determinar que ya él es el papá del menor eso generó el impedimento legal es lo que explicó Marco a partir de ese momento el juez debe excusarse le acaban de pasar el último escrito están esperando la respuesta y dicen que en este le mandaron la imagen del escrito donde él dijo eso porque seguramente las otras solo le dijeron por favor excúcese porque usted lo dijo yo creo que le dijeron como lo dijo él el día 7 de diciembre a las tales horas usted en este papelito en este acta o bueno como se llame dijo esto y usted no lo podía hacer entonces por favor excúcese eso lo acorrala porque donde él los excuse lo van a recusar o sea le abrió el camino o sea ya van cuatro escritos y en el último mira les tocó recurrir a mostrarle con imágenes donde la embarró como diciéndole ya hermano está y eso lo que él está diciendo además ese es un documento público porque él está ejerciendo como funcionario público y lo que él genera en ejercicio de su trabajo son documentos públicos luego ese documento hace prueba plena y de esa prueba plena no se puede dudar tiene valor probatorio y con esas que lo están obligando a que se excuse eso está bueno por eso Marco al final dijo una cosa que me encantó pero es por la suma de cosas que van pasando entonces mira entonces ya tienen a ese juez corrupto lo tienen contra la pared que bueno me alegro por el trabajo de los abogados obviamente también algunos funcionarios que son parte de todo esto y bueno esperemos que que se den los correctivos correspondientes gente tan corrupta porque si no se hacen van a seguir con lo mismo o sea los cambian de un sitio a otro a otro y ahí Barney los busca como la Margari buscó a este juzgado ¿por qué será? no lo sé pero estaba necia en que tenía que ser en ese juzgado no sé si fuiste tú si yo creo que fuiste tú no sé si en alguno de nuestros en vivos o en uno de tus videos donde hiciste una investigación que habían varios procesos que habían el escrito antes a ver en cuál ligaba que le sirviera entonces eso también es está es ilícito pero bueno eso se hubiera podido denunciar claro que sí si la señora Arbelais no fuera tan ambiciosa muy seguramente ya habríamos llegado a la audiencia final pero como su interés es cuánto dinero pueda conseguir de Mano José ha introducido dos incidentes que están alargando alargando mucho este proceso y luego sale por allá a decir que nosotros somos no 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 ella ya es la que lo está alargando uno es de pensiones caídas y no pagadas en el que la previnieron que de no llevar los soportes originales para hacer los cobros les echarían su incidente pero justo en ese momento Mano José publicó su video y por ahí no les gustó a algunos pero fíjense la importancia y mostró en ese video que había indicios claros de fraude y de un tercer esposo improbable padre del menor entonces ella ella corrió corrió al juzgado a solicitar que le regresaran todos sus documentos y por eso el incidente no fue admitido porque en lugar de llevar los documentos que le pedían más bien más bien para retirar las copias de los que había presentado no esa fue genial mira a mí de las cosas graciosas y con razón Marco se reía al leerlo porque si el miedo no anda en burro quería eso voló la mujer a recuperar sus documentos que fueron los que finalmente la hundieron porque eso es de lo que habla Manuel José en el video y entonces fíjate que fue como simultáneo que ella como introduce ese incidente y ellos que agarran el equipo y pum lo sacan eso me parece genial mira esta pregunta de María Chapa que me parece interesante Chiqui y qué va a pasar con el niño y ella no es la mamá bueno dependiendo del lugar creo que en Colombia si le corresponde en Colombia tiene un padre legal ¿no? entonces el padre legal se hace cargo porque la señora va a incurrir en varios delitos y se le van a formular cargos penales que pueden llevarla a la cárcel no solamente en Colombia también en México y me imagino que igual que en México prevalece los derechos de la criatura y van a determinar de quién es el hijo van a estar buscando van a comenzar a investigar ya que lo malo lo malo es que se los quitan ¿no? ahí el en México se los quitan es terrible o sea eso es un drama para el niño pobrecito a mí no me gusta ni hablar de eso porque ahí el perjudicado es el niño pobrecito eso sí es eso se te parte el corazón de ver que la criatura en este momento está tambaleando en su estabilidad bueno en la poca estabilidad que esta mujer le da a la criatura dice Mario Ducuara creo que el juez es más bruto que la Margali y la desconocida yo también lo creo definitivamente qué barbaridad tienes toda la razón continuemos Armanda dice que por qué no puede poner comentarios seguidos porque Chiqui activó el modo lento entonces cada 60 segundos pueden hacerlo es para poder leer los comentarios qué barbaridad sigue con el video por fa si mira lo que estaba diciendo Mariana sigamos solo que para su mala suerte ya nos habían notificado por correo electrónico y teníamos las copias en nuestro poder perdón pero una pequeña pausa crítica eso sí fue una mala jugada que le ocurrió pero entonces ya nos teníamos de nuestro poder sí imagínate va y y y trata de ganar dinero cuando le dicen que no es el momento oportuno ella va y retira todo pero pues se le no 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 ese que tú hablas es que lo ha hecho ya tres veces o sea ese es previo a la prueba de adn acuérdate que no habían llegado no habían hecho el fraude de adn todavía y ella ya introdujo el oficio donde estaba cobrando y en ese momento le dicen que no es el momento procesal oportuno pero es donde él se ríe que están las facturas de las cremas de arrugas lo de las llantas del carro etcétera después viene otro incidente que es posterior a que sale el resultado del falso positivo y en ese ella introduce uno de pensiones caídas y no pagadas que es de donde ellos revisan y sacan la información y dicen parece que hay un padre del niño esta señora está afiliada en Colombia y es la publicación del video y en ese momento cuando ella ve que publican eso y le había pedido al juez que llevara los originales creo o legalizados no sé bueno no sé algo unos papeles me imagino y ahí es donde lo retira o bueno algo le pidieron a ella yo me imagino que es lo como es el apostillado el documento legalizado es lo que yo quería decir los documentos legalizados entonces y parece el video ella en lugar de ir a hacer eso corrió a que por favor le devolvieran sus papeles ay no eso está buenísimo ay sí continuemos continuemos y miren que milagrosamente nos enviaron la totalidad de los anexos que ella presentó y que nos han ayudado a descubrir muchas de las mentiras de la señora Arbeláez entre esas también que giros de dinero le ha realizado el señor Fernan Camilo cuando está de viaje en México que los quería hacer aparecer como préstamos como préstamos de terceros que Manuel José supuestamente debe cumplir pero luego de eso se inventó otro incidente alto ahí mira eso por ejemplo esto me pareció ya la tapa del descaro o sea el niño tiene un padre legal en Colombia es su compañero permanente porque lo ha declarado ante una institución colombiana el señor le gira dinero cuando la señora está en México y los pasa los pasa al juzgado para que digan que es de dinero que le han prestado personas porque ella pobrecita se ha dedicado a cuidar al niño y ella todo le prestan y ya está en una situación paupérrima y mira como las mentiras se caen y que juega o sea yo me pregunto ¿qué papel juega este Fernan Camilio en esto? ¿es cómplice recibir el beneficio? no sé no lo sé ¿pago en especies? eso no lo sé yo pero algo interesante de todo esto Reina y es que pasa una información se enteran de otra información ellos siguen investigando y siguen encontrando cosas y esta mujer sigue diciendo en en todos lados a cosas en contra de Manuel José y que él dice mentiras y el juez le sigue aceptando y le sigue aceptando y le sigue aceptando sus cosas porque ella pues dice ahí que mira lo que se viene también lo que va a decir el señor Piscini ahora analicen una cosa todos en esto que hemos estado hablando lo que nos contó Marco y lo que hemos venido también descubriendo nosotras por nuestra cuenta cuando hemos encontrado una inconsistencia de lo de Manuel José todo lo que hemos encontrado son mentiras de la señora inconsistencias de lo que declara de lo que muestra pero ustedes cuéntenme por ejemplo Marco que o alguien no Marco o porque pues ellos están defendiéndolo pero en qué han encontrado que Manuel José haya estado mintiendo con lo que ha venido declarando desde hace años ni una sola inconsistencia todo el tiempo ha sido coherente con lo que anda diciendo eso es lo que me parece más interesante todo el tiempo hemos estado hablando de las mentiras de esta mujer desde lo que declaraba en las televisoras y ahora en el juzgado o sea la vieja es una mitonia una empernia eso es lo que me doy cuenta y Manuel José siempre ha sido consistente en todo como dices o sea ¿por qué? porque cuando tú dices realmente la verdad no necesitas estar tratando de recordar qué fue lo que dijiste entonces eso es lo que le pasa a ella un día dice una cosa y al día siguiente dice otra entonces cuando te das cuenta son dos versiones de una supuesta misma idea y cuando ves se contradicen la una y en la otra y en hasta en cuatro hemos encontrado inconsistencias ¿sí o no reina? Sí pero muchas pero por ahí va la cuenta porque no es solamente en una sola cosita sino en muchísimas más continuemos ¿qué creen? de cobro de medicamentos terapias y consultas que habían sido brindados por la medicina prepagada de Suramericana S.A. en este incidente presentó copias sin valor probatorio por no estar respaldadas por Suramericana S.A. ni apostilladas por la embajada de México y Colombia y una cotización de una farmacia mexicana sin embargo absurdamente el juez Hernández admitió ese incidente improcedente ¿qué? ¿cómo ven? con respecto de este incidente están coludidos ahí hay una colusión que era lo que hablábamos de lo que los jueces deben impedir y ahí se nota que el juez es partícipe de los delitos está coludido porque imagínate permitir nomás el hecho de que le lleven papeles de otro país que no cumplan con las formalidades legales que exige su país ya ahí nos está hablando de que él se hace el tonto se hace el de la vista gorda y que hagan lo que les dé la gana porque la idea es hundir a la contraparte acomode el lugar sin importar el interés superior del menor que debéis que salvaguardar mentiras o sea aquí lo que hay que hacer es salvaguardar el bolsillo de la desconocida que por favor para que se tenga sus cremitas para las antiarrugas porque ya le está llegando el tren los tensores sus blefaroplasias etcétera tú te te imaginas a a la a la mujer esa cuando todo se le caiga porque llega un momento en que todo se cae imagínense todo lo falso caído pobrecita se va a quedar así se le va a chorrear así la cara como como está por ahí en un en un video y hablando a ver manuel es un despercantado que me ha traicionado que me engañó me enamoró cantándome que le cantó deja ya ese hombre o masoquista no eso que estás en un pozo sin fondo sigamos hemos evidenciado al juez lo siguiente que el cobro es fraudulento porque pretende cobrar casi ocho millones de pesos colombianos por atenciones que en coapagos y cuotas moderadoras no superan los doscientos mil pesos colombianos y eso alto ahí y eso es una estafa o sea ella con eso que él dice está estafando al sistema de seguridad social en salud en Colombia porque ella primero está accediendo diciendo mentiras está usando los servicios que le prestan a módicos precios y a veces casi gratuitos o bueno ahí el que paga es el cotizante porque le dan los servicios porque el señor Fernan Camilo paga pero es un robo lo que está tratando de hacer es una estafa está tratando de estafar a Manuel José y está causándole un daño patrimonial además y quién está de acuerdo con todo eso pues el juez y los que están en el juzgado porque están permitiendo cada una de las cosas como lo dice el señor Piscini ya se le ha informado de la situación al juzgado y si el juez continúa o persiste en lo mismo pues está siendo cómplice de los fraudes de esta señora después que no se queje ¿ok? ¿cómo se llama el juez? Eduardo Hernández Rojas dijo Piscini ¿sí o no juez? Hernando Eduardo Hernández Rojas que no diga que no se lo advertimos no nos superan que el acceso a estos servicios de salud son cubiertos por el cotizante Fernán Camilo padre legal del menor y que al haber afiliado a la señora Adriana Arbeláez como compañera permanente y al niño como su hijo aunque no le hayan dado sus apellidos o no le hayan dado sus apellidos este señor está actuando como padre legal del menor y cumpliendo sus obligaciones paternales ante la ley colombiana que lo obliga a afiliar a su grupo familiar de dependientes económicos al sistema de seguridad social en salud de Colombia pues ¿qué tal Reina? es lo que eso ya lo hemos venido diciendo y ya nuestras nuestros oyentes ya muchos se lo saben al dedillo que toda la presunción legal de padre es porque nació el niño dentro de la unión marital de hecho que ellos dos los dos porque fueron la señora desconocida y el señor Fernán Camilo declararon ante la EPS Sura y ese papelito está ahí es un papelito con valor legal y es el que seguramente tienen que solicitar que le llegue al al juzgado que barbaridad perdón el señor el señor Fernán Camilo es padre legal del menor por haber declarado por de forma juramentada eso es muy importante o sea bajo protesta de decir verdad en junio veintiuno del dos mil dieciséis con supuestamente un mes de embarazo ante la EPS Sura y su medicina prepagada que la señora Arbeláez es su compañera permanente para afiliarla desde esa fecha repito junio de dos mil dieciséis y luego al nacer el niño en febrero de dos mil diecisiete dentro de esa unión marital de hecho automáticamente la ley colombiana establece que es un hijo legal como ven así es ay que caray la señora dentro de este incidente de medicamentos falseó la información acerca del número de dosis de un supuesto medicamento requerido por el menor lo cual le demostramos al juez a pesar de que la fórmula médica sin validez en México decía claramente que se le suministrara al niño un medicamento profiláctico a razón de una ampolla bebible al día ella en sus cuentas alegres estaba cobrando dos ampollas diarias por tres meses cuando la fórmula solo decía dos meses es decir medía cobro de ciento ochenta ampollas cuando en realidad solo le prescribieron sesenta y de manera profiláctica o sea preventiva que es decir es decir es un medicamento solo para prevenir no para curar sin embargo ella pasó otro escrito diciendo que Marcosé se le imputara se le imputara cualquier deterioro en la salud del menor pues que se encontraba según ella en una urgencia médica lo raro es que la urgencia médica fue en julio ya concluimos el año y el niño no se volvió a enfermar a pesar de no suministrar el medicamento que requería con urgencia pero ella sigue cobrando el tal medicamento hay que anotar que este cobro lo pretende hacer con base a una cotización de una farmacia cualquiera de aquí de México así de simple es decir que ella no le iba a dar ese medicamento es obvio que solo quería el dinero y la razón es que el medicamento suministrado en la EPS Sura por un copago muy económico en Colombia mira la trampa mira la trampa esa señora Chiqui si entendiste lo que pasó ¿no? a el niño le formulan en Colombia porque él dice ahí que es una fórmula sin valor legal porque va de Colombia y eso ese medicamento se lo entregó la EPS pero ella dice que no que el niño está en una urgencia médica y que necesita el tal medicamento y el hecho es que han pasado todos estos meses y no se ha resuelto todavía el incidente de medicamentos y el niño y el niño está bien pero lo ridículo es que mira esto cuando uno formula algo es para un tiempo determinado o sea si a ti te dan un medicamento para una infección te lo tienes que tomar ahora en el momento que tienes la infección activa no dentro de un año no es para tomárselo dentro de un año o sea que ella todavía sigue cobrando un medicamento que ya no se lo va a suministrar al menor porque seguramente que ya ella se lo dio porque la EPS se lo se lo entregó pero ella quiere engañar a todos y lo que quiere es el dinerito de las tales ampollas además fíjate que él dice que de 60 ampollas pasó a cobrar 180 entonces qué clase de de persona es aquí quieren sacarle la mayor cantidad de dinero a lo mejor lo que necesita es para irse a vivir al extranjero cómo se preparan de la vida sí vamos a mirar bueno este incidente nos permitió descubrir la afiliación del menor y la señora Belay dentro del grupo familiar del señor Fernan Canino por eso ofertamos como pruebas en un listado de 14 puntos para demostrar el fraude los que enseguida les voy a mencionar y les pido que se fijen se fijen muy bien bueno vamos a ver cuáles estamos por acá esto lo lo pedimos a las instituciones reconocidas de Colombia porque la señora luego sale a decir que son documentos apócrifos y que son falsos bueno registro civil del menor con su acta complementaria que debe enviar la registraduría nacional del estado civil de Colombia seccional Armenia si esa acta complementaria no guarda discrepancia con lo que ella ha declarado bajo protesta de decir verdad en el juzgado cuarto familiar de Naucalpa ella misma la hubiera aportado al proceso pero no la ha hecho porque presumimos que lo que informe exacta puede dar un giro un giro de 180 grados a este proceso es muy importante ese detalle datos de la afiliación de la la EPS medicina propagada en Sudamérica alto ahí mire lo que ha hecho Marco en este momento que ellos ofertaron unas pruebas pero como ellos no las pueden traer porque es autoridades y lo deben solicitar es mediante una autoridad es el trámite que están haciendo para que de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo pidan a la embajada y la embajada a un juez de familia y de ahí se recojan todas las pruebas él de una vez está advirtiendo que que esas pruebas se han solicitado a entidades colombianas no a una persona sino a entidades para que después la señora no se le vaya a ocurrir decir que son pruebas apócrifas no porque dijo eso no que eso era todo apócrifo y mandó a Marilis a que tratara a desmentir y a que dijera que lo que aporta ay no no que risa el peor ridículo lo hizo haciendo eso y ahí nos damos cuenta cómo está tratando de tapar la verdad y ya la verdad está que explota por todos lados entonces él dice también acá que uno de los documentos el primero es el que yo les digo lo que puede desembotellar este caso y me están dando la razón es el registro civil con su acta complementaria más exactamente el acta complementaria porque el acta complementaria tiene registrado quien es el presunto progenitor del menor y yo ya les decía ¿qué puede decir ese acta? uno no conozco al padre porque esto fue una inseminación artificial dos no conozco al padre porque fue un abuso sexual tres el padre es sultano ese sultano debería ser Manuel José ya que lo está demandando por paternidad pero de pronto ahí por eso no lo ha presentado que es lo que dice Marco a lo mejor es perengano ¿no? el que está ahí en ese acta cualquier cosa que diga ese acta va a desembotellar este proceso y es posible que le quite jurisdiccionalidad y que se sobresea el proceso no lo sabemos o puede pasar que antes de eso el juez ordene la prueba de trío y la mujer salga corriendo es que pueden pasar tantas cosas o lo otro es que ella siga jugando y ya está listo porque él nos dice más adelante lo de la carta rogatoria que la puedan mandar en enero que ya tocó para enero que las pruebas lleguen esto solo va a demorar unos días más la angustia de la pobre desconocida pero que la verdad va a salir a la luz como que hay un dios grande que está moviendo los hilos de todo esto el dios todopoderoso va a sacar la verdad a la luz sigamos y no la va a dejar escapar gana esa que incluye nombre del cotizante que afilió al menor y su madre en calidad de que los afilió es decir parentesco con el cotizante y fecha de iniciación de la afiliación y su actividad así como copias de los documentos que acompañaron dicha afiliación en la que conste el nombre del cotizante y quienes conforman su grupo familiar declaraciones juramentadas de la unión marital de hecho entre Adriana Veláez y Fernán Camilo y de su dependencia económica ya ustedes saben que ella ha salido a negar esto que es un invento que son documentos apócrifos no nosotros aportamos copias simples de la afiliación de la señora y el niño a la EPS en Colombia y allí se lee el parentesco del menor como el cotizante y dice hijo pero como son copias simples el juez debe solicitar esos documentos respaldados por autoridades colombianas para verificar si la información que aportamos coincide con lo que reposa en Sudamérica Nesea y a lo cual demuestra un desequilibrio procesal entre las partes que denota la parcialidad del juez porque alto 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 entonces ay no yo estoy tan feliz cuando escuché todo lo que están solicitando y que el juez ya lo aprobó por supuesto que debe estar trastornadísima yo creo que estos días esa mujer debe estar enferma debe estar le dañaron las navidades totalmente no yo estaba que saltaba en un pie o sea me molestaron muchas cosas de acá cuando las oí pero a la larga dije no lo que está pasando es muy bueno es que lograr que ese juez corrupto autorizara las pruebas y que o sea imagínense que están los abogados seguros de que todo lo que dice ahí es verdad porque que persona loca pediría unas pruebas para que comprueben que está mintiendo o sea los que se meterían en lío serían los abogados por introducir pruebas apócrifas ¿no? como como está diciendo la desconocida y no hay necesidad que mande a Marilis a hacer el ridículo o a sus otros con pinches no es que eso se demuestra es aquí en el juzgado eso no hay que ir a otro lado pues yo te digo que se le aguó la navidad y el año nuevo y los reyes y toda esta pobre mujer claro que sí planeando el trasteo lo 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 bueno de todo esto Reina ya tenemos dos horas creo que vamos a tener que continuar mañana porque es muy largo lo que el señor Piscini dijo y vale la pena continuar con con esto vale la pena continuar desglosando cada una de las cosas que dijo el señor Piscini pero lo importante aquí de todo que hay que enaltecer es el hecho de que el equipo que se ha conformado para apoyar a Manuel José es homogéneo y lo hace de una manera que no se permiten cometer errores errores que definitivamente pueden dañar seriamente el proceso que hasta la fecha que hasta la fecha se ha se ha nivelado y se ha enderezado muchísimo entonces se ha nivelado las cargas en este momento está muy duro pero está más duro para la desconocida claro que sí por supuesto y aparte de de todo esto es que ellos eh han logrado conocer la cantidad de trucos que han hecho para poder eh entorpecer el o sea la eficacia de los de los de la defensa de exacto y una vez al hacer eso encontrar esos trucos no se permiten desde ningún punto de vista perder un solo minuto por eso la labor del señor Piscini la labor de de del señor Pulido y la labor de los de las otras personas que están detrás del equipo de Manuel José es importantísimo tanto el hecho de que el señor Piscini le informe al público en general como a esta situación que nos dé a conocer por qué razón hay situaciones que no se han no se han dado cuando ya se anunciaron no se han exacto y la participación tan oportuna del señor Pulido que logra sacar de donde no de donde escondieron las cosas para que no se le precluyan los los plazos a Manuel José en este proceso que es vital es vital porque cualquier cosita puede la balanza irse hacia el otro lado así que por mi parte yo los aplaudo y aplaudo al señor Pulido y muchísimas gracias por esa labor tan maravillosa que ha hecho en el apoyo a Manuel José y si efectivamente Elsa Corona no ha tenido tiempo de organizar la graduación de licenciadas que porque está ocupadísimo él siempre está pendiente de una cosa de la otra ya no lo hizo ver el señor Piscini ¿Reina? No pues muy contenta de de saber tantas cosas también disgustada por tantas cosas chuecas en ese juzgado pero creo que Manuel José va a obtener la victoria en todo eso Sí claro que sí así que bueno Reina vamos a orar ahora y nos despedimos y dejamos para sí para mañana Amado Dios te bendecimos te alabamos te damos gracias por ser el maravilloso Dios que nos cuida y nos protege cada día de nuestra vida Señor te pedimos perdón por nuestros pecados perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden Señor danos tu santo espíritu para que sea nuestro profesor nuestro guía nuestro maestro que nos enseñe a conocerte que nos enseñe el camino por donde debemos de andar te agradecemos por todo lo que ha sobrado en este proceso legal de Manuel José gracias por la gente que ha estado unánime y firme orando porque todo esto llegue a buen término porque se sepa la verdad Señor la verdad de lo que sea que sea la verdad la que triunfe que a pesar de esta justicia tan corrupta hay una justicia que sí funciona y es tu justicia y en esa es en la que hemos confiado porque pueden hacer mil patrañas pero tú eres el que decide el querer como el hacer de cada ser humano y sabemos que tú estás moviendo tus fichas en la voluntad de estas personas y no ha ocurrido nada por casualidad nada que haya parecido malo has dejado pasar que se haya convertido en beneficio para Manuel y te agradecemos por eso bendito Dios exaltamos todas las maravillas que haces en nuestras vidas Señor bendecimos a cada oyente a los que tienen necesidades grandes en este momento y están orando por sus cuestiones personales te pedimos que respondas de manera positiva a esas peticiones Señor a los que necesitan una palabra de sanidad sánalos en el nombre de Yeshua a los que necesitan la firma para liberar un negocio que las personas que deben firmar firmen a aquellos que se están recuperando en salud que su restauración sea total aquellos que están disgustados con sus hijos y viceversa que se reconcilien que haya unión familiar en estas festividades Señor pero sobre todo que el gozo y la alegría de tu salvación llegue a cada uno de nosotros que no permitas que nadie de nuestra familia ni nosotros mismos partamos de esta tierra sin que tengamos la certeza de ser salvos Señor queremos pasar el resto de nuestras vidas nuestra vida eterna al lado tuyo Señor y por eso te damos gracias porque sé que tú orarás gracias por los que nos oyen los bendecimos con toda bendición celestial y nos despedimos con acción de gracias en el nombre de Yeshua Amén Amén y bueno nos vemos mañana muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por estar aquí escuchando pues estas noticias que a la final son favorables para Manuel José así que nos vemos mañana que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche Reina Amén bendiciones gracias Gracias.